En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que quisiste iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de la temática de los ejercicios. Como ustedes han visto, hemos hablado. La muerte, el pecado, la santidad, el amor. Vienen los temas más fuertes, la pasión, la resurrección. Pero San Ignacio pone unas meditaciones de tipo el rey temporal, las dos banderas. ¿Con quién estás? Con el mundo, con el demonio, con la carne. Yo esta meditación, simplemente por hacerla un poco diferente, la llamé detox. Desintoxícate. Desintoxícate. Estamos hablando de lo mismo. No es meditación. Las meditaciones las hice en la mañana. Esta es una charla. Las siguientes dos son contemplaciones de la cruz y la resurrección. Ahorita es una charla. Desintoxícate. Vivimos en un mundo literalmente intoxicado. Cuando yo trabajaba en Valencia hace 38 años, me llevaron a ver una planta que se llama cofrentes. Que no me acuerdo ni dónde está. Pero es una planta de energía eléctrica importante en España. Probablemente a una hora de Valencia. Cofrentes. Un año y medio antes, había estallado Chernobyl. Chernobyl sigue siendo un pueblo fantasma. No se puede vivir ahí. Estuve hace tres años a 100 kilómetros de ahí y ya no nos dejaron pasar. Toda la gente que nació en tiempos de la explosión tiene problemas. Muchos murieron. Las mujeres que dieron a luz, dieron a luz niños enfermos. Una tragedia. Residuos radioactivos. Pueblo fantasma. Hace cuatro años en Líbano explotó todo el puerto. Y cuando se ponen a investigar, los residuos esos llevaban ahí años. Años. ¿Qué pasó? ¿Quién los descuidó? Algo tan problemático, tan peligroso. Y pues bueno, ya explotó. Pero esos accidentes, ¿a quién afectaron? Chernobyl. ¿Qué quieres? ¿500 mil personas? ¿Un millón de personas? ¿Líbano? ¿3 millones de personas? No creo, no creo. ¿500 mil? Yo les voy a hablar de cosas que tienen el mundo intoxicado. No sé si al 90%. Si somos 7 mil 500 millones de personas. ¿6 mil millones estamos intoxicados de lo que voy a decir? No lo inventé yo. Lo dice San Juan en una de sus cartas. El demonio, el mundo y la carne. San Ignacio diría las dos banderas. El con quien estás. Con Jesús. Con el diablo. Con el mal. Con el mundo. Con las modas. ¿Por qué le puse desintoxícate? Porque hace 20 años un señor en Guadalajara me dijo. Padre, me acabo de ir a una clínica aquí en Guadalajara, en Puerto Vallarta. Pagas 30 mil pesos, es decir, 1,500 euros. No es gran cosa. Y te vas 15 días al mar. Te dan de comer pura comida orgánica. Hay un médico que te controla la presión. Azúcar, triglicéridos, colesterol. Duermes lo justo. Nadas una hora y media al día. Haces caminadora. O sea, se trata de que salgas de ahí como bebé. Desintoxícate. Se llama Detox. Cuando yo oí a este señor, me pareció muy interesante. Como siempre, nos preocupa el cuerpo. Y pensé, ¿y por qué no nos desintoxicamos el alma? ¿Desintoxicarla de qué? El demonio, el mundo y la carne. Nada más verles a todos ustedes las caras, prácticamente todos están ya en el segundo tiempo del partido de su vida. Algunos de ustedes ya están en tiempos extras. Y algunos tirando penaltis. Te estás preparando para el encuentro con Dios. Y cuando digo que estás en el segundo tiempo o en tiempos extras o tirando penaltis, no hablo de tu edad. Probablemente yo estoy en el último minuto del partido de mi vida y no lo sé. Y si me muero pasado mañana, no lo sé, no es la edad, es el llamado de Dios. Y si te vas dentro de un mes, no lo sabes. Estás en los últimos tres minutos del partido de tu vida. Pero sabes a mí que me pone, me enerva, me pone histérico. La iglesia está perdiendo muchas batallas, la familia, muchas batallas, el amor humano, etcétera, etcétera. Te ha tocado ir a un partido de fútbol en donde tu equipo va perdiendo. Faltan 15 minutos y siguen dando pases hacia atrás, para acá, la saca, se tira el tío, se revuelca, pierde 5 minutos. Y dices, ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vamos perdiendo! ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres ganar este partido conquistando el corazón del árbitro? ¡Levántate! ¿Cómo se llama este brasileño que rueda como 15 kilómetros cada vez que se cae este... ¡Neomar! ¡Neymar! Lo tocan y ruedan. ¡Madre mía! ¡No para! Hay que buscar a alguien que lo detenga. Le dices, espérate. Yo viví el mundial de... ¿Dónde fue en Argentina? No, en Brasil. Hace ocho años. Cuando Brasil perdió 7-1 contra Alemania. Y veías los errores. Veías a los tíos estos revolcarse. ¡A ver si me dan un penalti! Vas perdiendo 7-1. ¿Qué quieres? ¿Cinco penaltis? A veces estamos así. A ver qué pasa. A ver quién viene a ayudar. Levantémonos. Familias. Oración. Grupos. Movimientos. Iglesia. Jóvenes. Hagamos todo lo que podamos hacer de nuestra parte. El demonio, el mundo y la carne nos están dando una zarandeada impresionante. Y tú ya estás en el segundo tiempo del partido de tu vida. Además, hoy hay cámaras por todas partes. Me imagino que aquí en España también, en México, vas al súper, te están viendo. Vas al cajero automático, te están viendo. No te robes nada, no toques nada. En México le arrancan la bolsa a una señora en la calle con una moto y tres calles después se ve perfectamente cómo va la bolsa, dónde la lleva, ¿verdad? Cinco calles después lo agarran. Ya sabes que te están viendo. ¿Sabes cuáles son actualmente las mejores cámaras del mundo? Tus hijos y tus nietos. Te están viendo todo el día. Tus hijos y tus nietos no van a hacer lo que tú les digas. Van a hacer lo que tú hayas hecho. Te están viendo. ¿Quién va a formar a la nueva España, el nuevo México, el nuevo mundo, la nueva iglesia? Lo que tenga que venir. El testimonio de los que recibimos mucho. Pues bueno, qué desastre que no sirvas de ejemplo para tus hijos, para tus nietos, para tus amigos, tus trabajadores, quien dependa de ti. En México una mujer le dijo a su marido, no eres completamente inútil, por lo menos sirves de mal ejemplo. ¿Qué tragedia ser el mal ejemplo en tu propia casa, en tu parroquia, en tu movimiento? Entonces vamos a tocar estos tres puntitos, solamente que en lugar del demonio, el mundo y la carne, los voy a tratar al revés. La carne, el mundo y el demonio. ¿Qué es la carne? No es la carne, no es mi brazo, no. En griego, sarx, es cuerpo y alma. De ahí viene sarcófago, el espíritu. Y por tanto, los famosos siete pecados capitales, las pasiones más grandes. No te las tengo que explicar porque tú las conoces perfectamente. Soberbia. Deseo de superioridad. Por encima de los demás. Vanidad. Engreimiento. Arrogancia. Autosuficiencia. Susceptibilidad. Todo me enoja. Pero sobre todo, tanto en el matrimonio, como en la vida, como con mis hijos, como con los demás, yo soy superior, querer mandar. Me acuerdo cuando una señora hace mucho tiempo me dijo, padre, en mi casa, en mi familia, mi marido es la cabeza. Indiscutible. No se discute. Mi marido es la cabeza. Pero yo soy el cuello. Y lo muevo. Creo que hasta me despeiné. Aquí se hace lo que yo diga. ¿Sabes cuántos matrimonios rotos? Yo siempre hablo de matrimonio. ¿Por qué? Porque para mí. ¿Cómo para Juan Pablo II? La única salvación que tiene este mundo es el matrimonio y la familia. El mundo, lo dijo él, pasa necesariamente a través del matrimonio y la familia. El gobierno no te va a ayudar. Instituciones no te van a ayudar. Te ayuda la iglesia porque la iglesia está comprometedísima con el matrimonio y la familia. Te ayudan los matrimonios y la familia. ¿Quieres enderezar este mundo? La salvación pasa necesariamente por el matrimonio y por la familia. Soberbia. Lo que yo diga es lo único que cuenta. Segundo, avaricia. Deseo de acaparar bienes. Lo mejor. Lujos. Lo costoso. Marcas. Presunción. Dice San Pablo en su carta a los Efesios 25. Cuidado con la avaricia porque es una especie de idolatría. ¿Pero qué tiene que ver la avaricia con la idolatría? La idolatría era el becerro de oro. En Egipto, el sol. Los diversos ídolos en Roma y en Grecia. Pues ya sabes, Poseidón, el mar, Diana, la cazadora. Todo eso. Idolatría. Nosotros no nos vamos a arrodillar delante de una imagen de bronce, ni mucho menos. Nosotros nos arrodillamos delante del dinero. Decía San Ignacio, tanto cuanto te está hablando del dinero. Te está hablando de las criaturas. Idolatría. Tú y yo no nos vamos a arrodillar delante de un becerro de oro, o de un buitre, o del zorro, el coyote, el sol. No, hombre, no. Eso, prueba superada. Te arrodillas delante de la droga, del sexo, de los lujos, del placer en general. Idolatría. O sea, el premio Nobel de Economía de hace unos cinco o seis años, un tal Modigliani, dijo, la herencia es un error de cálculo. Y le dieron el premio Nobel. La herencia es un error de cálculo. Te sobró lana. Te sobró. Conozco en México a un señor que invitó a sus ocho hijos. Hijos e hijas, con los respectivos yernos y nueras, y con los 32 nietos, a un crucero por todo lo que es España, Francia, Italia. Ustedes los conocen. Y el hijo mayor se le acercó y le dijo, papá, nada más para estar en el mismo plan. Tú pagas todo, yo pago todo. Todos los vuelos, todo. El barco, sí. All inclusive, todo. ¿Estás seguro? Sí. Lo estoy pagando con su herencia. Mira, no voy en contra de dejar herencias a los hijos, no. Sí voy en contra de considerar la vida como un trabajo. La vida es trabajar. Pero si el trabajo era simplemente una necesidad, para algunos es el sentido de la vida. Y tener. Y vestir marcas. Y comprar bolsas. Yo cada año voy a Francia por lo menos una vez. Pues vamos a Lourdes, vamos aquí. Pasar por el Champs-Élysées y ver bolsas de 7,000 euros, de 10,000 euros. ¿Qué es? Pero ¿quién compra esto? Cuidado con la avaricia. Cuidado, necio. Todo lo que has comprado y atesorado, ¿de quién será? Tercero. La envidia. Mira, deseo o resentimiento de las cualidades, bienes, logros de los demás. Comparar, resentir, desear, ser, tener más que los demás. Pero mira, la envidia puede ser de dos tipos. Y el segundo es peor. Uno es más normalito. Me da envidia mi hermana que se casó con un rico. Vive mucho mejor que yo. Hasta cierto punto es normal. Por supuesto que toda la vida se te van a pasar pensamientos. Quisiera tener. Me hubiera gustado. ¿Cómo se viste mi hermana, mi hermana? Normal. Es envidia. No deberías permitirla. No lo necesito. ¿Para qué lo quiero? Pero está una envidia peor. Quisiera que tú no tuvieras lo que tienes. ¿Qué traes en el corazón? Una cosa es, me encanta tu ropa. Estás guapísima. Me gusta tu casa. Es tres veces más grande que la mía. Tú tienes cuatro hijos. Yo nada más tengo uno. Se vale sentir un poquitín de envidia. Que Dios nos ayude después a purificarla. Segundo tipo de envidia. Yo quisiera que no fueras tan guapa. Que no tuvieras la ropa que tienes. Que no tuvieras los hijos que tienes. Entonces, yo quisiera, atendiendo a la gente, padre, mi cuñada se acaba de ir a vivir a Estados Unidos. Pues en México se va a medio mundo. Tengo unas ganas de que no le den el permiso y de que la regresen. ¿Por qué? ¿Qué te quita? ¿Qué te da? ¿Qué te añade? ¿En qué te estorba? ¿Te imaginas Dios? Infinitamente misericordioso. Infinitamente justo. Serás juzgado por cada palabra vana. Cada pensamiento estúpido. Cada mal deseo. Dijimos hace un rato. No es lo mismo que se me escape un pensamiento. De esos no te preocupes. Si Santa Teresa decía que la memoria, la imaginación es la loca de la casa. No te preocupes de eso. Preocúpate de tus deseos. Lo consentido. Quisiera que mi cuñada no tuviera esto. Todo está registrado. Esta porquería de aparato lo registra. Imagínate el corazón de Dios. Que te quiere dar un premio enorme en la eternidad. Pero que también es justo. Es justo. Desintoxícate de la envidia. Que los demás se realizan. Que tengan, que hagan, que vivan, que les vaya bien. Cuarto. La ira. Reacción, actitud colérica ante un daño. Odio, deseo de venganza. Deseo de venganza. Si me está escuchando aquí alguna persona que le hicieron algo y está pensando en cómo vengarse. ¿Sí? Miren. Si me está escuchando aquí alguna que ha descubierto un adulterio. Mi marido me falló. ¿Qué haces? Ahí te va un consejote. Déjalo que regrese a la casa. Que entre, que se vaya a la recámara. Que se acueste en la cama o en un sofá. Tú ve a la cocina y pon agua a hervir. Pero a hervir. Tres minutos que burbujé. Iré viendo. Cuando esté hirviendo, ve. Y cuando llegues enfrente de él, ofrécele un té de manzanilla. Y platiquen. ¿Qué fue lo que pasó? Las que pensaron, tíraselo en la cara. O más abajo. Necesitas terapia. Necesitas ir a terapia. Por supuesto que no le deseo a nadie ningún adulterio, ni mucho menos. Pero es mucho peor la ira. Platicamos. Platicamos. Lo que haya pasado entre tú y yo. No se va. Imagínate. Si Jesús hubiera dado rienda suelta a su ira. Lo que hubiera hecho en Getsemaní. Lo que hubiera hecho con Pilato. Lo que hubiera hecho en la cruz. No, hombre. Hubiera desbaratado a todos sus enemigos. Mansedumbre. Generosidad. Caridad. 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 Comprensión. No todos estamos al mismo nivel. Desgraciadamente hay gente que no recibió lo que yo recibí. Que no tiene la formación. Que no siente el amor de Dios que yo siento. Yo no puedo dejar descargar mi ira. Mis corajes. Mis enojos. Comienzo por desbaratar mi matrimonio. Me contaron un día que un matrimonio fue a ver a un amigo. El amigo los ve llegar, abre la puerta, pero los ve llegar y ve que la mujer viene con el brazo roto, con su cabrestillo. ¿Se dice aquí cabrestillo? Eso. Detrás viene el marido, también con el brazo roto, pero con una muleta. Le faltan mechones de pelo. Le faltan dos dientes y un ojo cerrado. Y rasguñado de la cara. Y el amigo los ve y les dice, ¿qué les pasó? La mujer responde, yo me caí. Él se rió. ¿Sabes cuántas vidas, cuántas veces en tu vida tendrás la oportunidad de vengarte, pegar, insultar, fastidiar, hacer, deshacer, en lugar de perdonar, comprender, querer? ¿Qué les pasó? Pasamos a pecados más fuertes y más feos. Lujuria. No soy nadie para decir cuál es el peor pecado. Es peor la lujuria que la ira. No sé, son pecados capitales. Es peor la lujuria que la envidia. No sé, son pecados capitales todos. El problema es que la envidia es una cuestión muy interna. La lujuria no la anuncias en aparadores. La ira tampoco. La lujuria sí. La lujuria se ha convertido en un problema literalmente institucional. Está permitida la pornografía, la prostitución, el table dance, las salas, los salones, los masajes pecaminosos. Hay escenas en todas las series, distorsión de la familia. La lujuria ha hecho una cosa en el mundo. Están todos los pecadillos ocultos que nada más sé yo y mi amante. Y están todos a la luz del sol. Increíble. Desorden en el apetito sexual, fornicación, falta de respeto al propio cuerpo, homosexualidad, pornografía, prostitución, abuso de niños institucional. Cancún, paraíso sexual. Les dan niñas por 500 dólares a señores de 60 años. Increíble. El apetito sexual crece según la atención que se le preste. Entre marido y mujer, bendecidos por Dios. Ahí no me meto. Ustedes dos, hablen, platiquen. Fuera del matrimonio, recuérdalo. Dentro del matrimonio, la intimidad es pegamento. Los une. Hace familias. Hace matrimonios. Fuera del matrimonio, el sexo es cadenas y esclavitud. No te amo, pero no te puedo dejar. No te amo. No me quiero casar contigo, pero no te puedo dejar. Yo cada vez que oigo esto en los jóvenes, no lo amas. ¿Y cuánto tiempo más vas a perder? Súmenle la pornografía que antes era en revistas. Había que ir a un kiosco hace 30 años a comprarlas. Hoy, en la comodidad de tu cuarto. iPad, iPhone, iTunes, iMac, iWatch. ¿Qué ha hecho la lujuria con este mundo? Desde las cosas peores hasta las cosas más normalitas. ¡Gula! No, hombre, el pecado de gula no hay problema. No hay problema. No puedes comparar la gula con la lujuria. Espérame. ¿Quién soy yo para decir qué es peor? Son siete pecados capitales. La lujuria es escandalosa, es horrible. ¿La gula a quién le importa? Yo, en lugar de un bocata de chorizo, me tomo dos. ¿Cuál es el problema? ¿Han visto los anuncios de McDonald's con cuatro carnes? Son para cocodrilo. ¿Quién puede abrir la boca de ese tamaño? O sea, yo la abro y ya no la cierro, me quedo así. Ya me disloqué. Te la venden cuatro carnes. ¡Disfruta! Resultado, diabetes, alcoholismo. Ya no puedo jugar fútbol con mis hijos. Sí puedo entrar a la piscina, pero ya no salgo. No puedo respirar. No puedo jugar. ¿Quién soy yo para decir qué pecado es peor? Deseo y consumo desordenado de la comida y la bebida. Más de lo que el cuerpo necesita. En México somos primer lugar mundial de obesidad. ¿Total? A veces te encuentras con gente, conozco mucha, que los veo en mis conferencias y pienso, este, en lugar de decir, danos hoy nuestro pan de cada día, tendría que decir, quítanos hoy el pan de cada día. Cada quien haga un examen personal. ¿Vivo para comer o como para vivir? Todos los pecados son malos. Todos los pecados son malos. ¡Pereza! No, hombre, no. La lujuria es horrible. La ira, la soberbia, el egoísmo. No, la pereza, ¿qué es? Nada, la pereza. Un señor me dijo en México, padre, los ojos hay que dejarlos que se abran solitos. ¿A qué hora te despiertas? A las ocho, a las nueve, a las diez. Tengo la vida arreglada. Soy dueño de tres gasolineras, dos edificios, tengo cuatro casas. Mira, aunque fuera esa tu situación, ¿sabes que después de la vida, de la fe, el valor, el don, el talento más grande que te ha dado Dios es el tiempo? ¿Tienes tres edificios, cuatro gasolineras y cinco casas y te pagan la renta y ganas treinta y cinco mil euros mensuales libres? ¡Felicidades! Vas a dar cuentas por el tiempo. ¿Sabes cuánta gente ha recibido la vida arreglada? Muchísimos. En la India hay mil cien millones de personas. Cien son multimillonarios. El doble de España. Todo México son multimillonarios. Hay cien millones de media y novecientos millones de pobres. Yo estuve en Calcuta, el dormitorio más grande del mundo. Ahí se pone el sol y la gente se acuesta en la calle. Un cartoncito. Así. Hay novecientos millones. Bombay. Te puedes morir. Pero hay cien millones de clase media y cien millones de ricos. Están comprando América, están comprando México. Si recibiste la vida hecha, no digo que seas multimacromillonario, pero imagínate que tus padres te dejaron las cosas arregladas, ganas cinco, seis, siete, ocho mil euros mensuales sin hacer gran cosa, te van a pedir cuentas del tiempo. ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿Te dejé la vida arreglada? Comprometete en tu parroquia, en tu movimiento, con los pobres. Haz un comedor para pobres. En México, los señores que van a venir, los que me vinieron a dejar hace tres días y que van a venir a recoger el próximo domingo, el señor tiene cuatro restaurantes en Puebla, buenísimos, se llama La Encomienda, ese restaurante español. En México no usamos la palabra encomienda para nada. Y otro se llama El Desafuero, tampoco sabemos lo que es un desafuero en México. El tío me llama hace seis meses y me dice, padre, quiero poner un restaurante para pobres, cien comidas diarias, proteínas, carne y un poquito de lechuga y tal para que tenga hierro. Genial, empezamos a investigar, es un rollazo, poner un local de este tamaño, pagar impuestos, renta, este, cocinas, esto, el otro. Se me ocurrió a mí y a él le encantó, ¿por qué no compras una furgoneta? Grande. Un tipo que maneje dos señoras atrás y que hagan una ruta buscando a los pobres que se identifique esta parroquia, esta parroquia, esta parroquia, esta parroquia y que repartan las cinco comidas. Si te va bien, buscamos más empresarios y hacemos la segunda ruta y la tercera y la cuarta. A lo mejor aquí en España le suena rarísimo porque no hay tanto pobre así, aunque cuando yo vivía aquí había una cantidad de zingar y rumen, bla, 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 que dices, madre mía. Pero no sé, a lo mejor aquí es más rica la situación. En México hay pobres para dar, tirar y regalar. Bueno, pues ya estamos en la primera ruta. El tipo está feliz, fue idea de él, no es mía, yo lo impulsé. Si tienes la vida arreglada, te van a pedir cuentas porque te la dejaron arreglada. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Piénsalo, piénsalo. No puedes vivir de la pereza. No me acuerdo si les dije a ustedes ayer o al otro grupo en Madrid, de un señor que me dijo, padre, yo gracias a Dios tengo tanta pereza que no tengo tiempo para los otros seis pecados capitales. Y me dice un joven de 18 años, padre, los perezosos, los flojos, vamos a ir al cielo o pasarán por nosotros. Increíble. Pues bueno, a estos siete pecados capitales, añádeles otras cosas que tienen que ver con la carne. Adicciones personales. Ustedes no están en la droga, espero que no haya ningún alcohólico. ¿Qué tal el celular? Las redes. A mí me encanta que en el Evangelio está clarísimo que Jesús dijo a los apóstoles, ¡Ya dejen las redes! Y vénganse conmigo. Había adicción desde aquel tiempo. Tú no estás en la droga, no estás en el narco, no estás en esas cosas. Estás perdiendo el tiempo en el celular. Ya les dije ayer que esto es una maravilla, una maravilla. Todo lo que hace. Y es una tragedia. Una tragedia. Cristianos dedicando lo mejor de su tiempo a un aparato. Cortando las comunicaciones, el apostolado, la convivencia, las conversaciones, el contagio de la fe. ¿Por qué tengo que responder y tengo que ver mil memes? Todo esto es parte de la carne. La carne. Enfermedades horribles del alma que degeneran en ansiedad, estrés, frustración, tristeza, pesimismo. Desintoxícate de todo lo que te tenga atrapado. No sé cómo les va en España. En México tenemos un problema con la ludopatía. Casinos. Si por lo menos ganaras dinero, yo te diría ve diario cada vez que entro al casino. Ustedes conocen Las Vegas. Digo, no sé si han estado, pero saben de qué estoy hablando. Las Vegas. Bueno, Mónaco. En México tenemos una cosa que se llama caliente. El nombre suena feo, pero bueno, no es una connotación sexual, pero caliente. ¿Qué cantidad de gente va ahí diario a jugar? ¿Ganas dinero? Ah, pues es tu negocio. Qué maravilla. Todos pierden. ¿A qué vas? No quiero estar con mi marido. No estoy con mi mujer. No estoy con mis hijos. No estoy con mis padres. No hago apostolado. Vicios. Vicios. Ya hay clínicas para sacar a la gente de la ludopatía. Desintoxícate de la mentira. Sería parte de todo lo que tiene que ver con egoísmo, con envidia, con esto, con lo otro, pero Jesús le dio un lugar especial a este tema. El demonio es el padre de la mentira. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuánta gente? No voy a decir que vivas en la mentira porque tengas una vida doble. No, no. Pero dices mentiras todo el día. Todo el día. Y además, para quitarnos el problema de conciencia, distinguimos mentiras chiquitas y mentiras grandes. Mentira blanca, mentira amarilla, mentira negra. ¿Me puedes enseñar en qué evangelio Jesús dijo el demonio es el padre de la mentira grande? De la mentira marrón. El demonio es el padre de la mentira y yo soy la verdad. Dicen que todos decimos siete mentiritas al día. Creo que incluso los curas. Padre, ¿puede venir a esto? No, no voy a poder. Tengo que ir a no sé dónde. A veces yo digo, dije una mentira. Dije una mentira. No son mentiras horribles para quitarme un compromiso. ¿Y por qué no digo siempre la verdad? ¿Por qué no digo la verdad absoluta? Ahorita yo estoy en ese proceso en donde, a ver, quiero decir la verdad. Si me pides una cosa incómoda, no puedo, etc. En lugar de sacarme del problema diciendo, no estoy, estoy de viajes. No, no, no. Sí estoy, pero no puedo. ¿Cómo cuesta decirlo? Sí estoy, pero no puedo. Tengo otro compromiso. ¿Por qué tengo que mentir? ¿Saben cuál es el problema de las mentiras en el matrimonio? Grábenselo. La mentira en el matrimonio abre la puerta de la desconfianza. En el sacerdocio, no. Tú me preguntas ahorita si puedo casar a tu hija. No, voy a estar en París. Probablemente no es cierto, pero pues no me vas a investigar. Voy a estar de misiones. Llegaba un día antes, pero se me ocurrió, mira, me quito del compromiso, voy a estar fuera. No abre ninguna desconfianza. No eres mi mujer. En el matrimonio, cualquier mentira abre la puerta de la desconfianza. A un matrimonio lo invitaron a un baile, pero un baile de disfraces. Cuando se estaban disfrazando, la mujer le dice al marido, ¿sabes qué? Me estalla la cabeza. Yo no voy. Vete tú en representación de la familia. El hombre se disfraza y se va. Dos horas después, la mujer se despierta y ya no le duele la cabeza. Y como había desconfianza entre ellos, dice, ya sé. Me voy a disfrazar con un disfraz que no conoce mi marido. Me voy a ir al baile y voy a entrar a la fiesta ahí a ver qué hace mi marido cuando no está conmigo. No me va a reconocer. Híjole, qué situación tan interesante. Se disfraza la tía y se va al baile. Entra, nada más abrir la puerta, ve al marido en el centro de la pista de baile bailando con una, con otra, con otra, abrazo por aquí, beso por allá, nalgada por acá. Y dice, no, pues voy a bailar yo también con él a ver cómo me va. Va y se mete ahí y la misma suerte, beso, abrazo, apapacho, nalgada. Y la tía esta, para ver hasta dónde llega su marido, le dice, oye, ¿qué te parece si nos vamos allá afuera y nos divertimos tú y yo solitos? Le dice la mujer, le dice el señor, encantado muñeca. Nunca me había llamado muñeca. Se van los dos afuera, hacen de todo, terminan, ella se regresa a su casa y él regresa a la pista de baile. Pasan tres horas y él llega a su casa y la mujer lo espera despierta para preguntarle, ¿cómo te fue, vos? Una aburrición. ¿Pero bailaste yo sin ti? ¿No bailaste ni una? ¿Dónde estuvo horrible la fiesta? ¿Cuándo me has visto bailar sin ti? Sí, ¿verdad? ¿No bailaste ni una? No. ¿Y por qué llegas hasta ahorita? Es que cuando llegué me encontré a Juan, a Carlos y a Ernesto nos subimos al segundo piso y estuvimos jugando póker hasta hace media hora. Lo que no me vas a creer es lo que le pasó al tío que me pidió prestado mi disfraz. A los demás después se lo explico. ¿Sabes cuál es la tragedia de la mentira entre marido y mujer? No es que me duele la cabeza, tengo un compromiso, me entretuve en la oficina. Abre la puerta de la desconfianza a ver quién la cierra. Si me mientes por un vasito de tequila con un amigo ¿qué tengo que pensar de ti cuando te vas a Francia tres días de trabajo? Imagínate que llegas a tu casa, tu marido, etcétera, suena el teléfono, contesta a ella y dice hola Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué pasó? No, 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 nada más dile a Enrique que ahorita que vino a la casa a echarse un tequilita se le olvidó aquí su portafolio. Ah, perfecto, yo le digo, le acababas de preguntar a tu marido ¿por qué llegas una hora tarde? Es que me entretuve en la oficina. Suena el teléfono, tú contestaste, dile a Carlos, dile a Enrique que ahorita que vino a casa de Carlos se le quedó aquí la cartera, vino a tomarse un tequilita. ¿es pecado pasar a casa de un amigo a tomarse un tequilita? ¡No! ¿Por qué no dices la verdad? Es que si digo la verdad se enfada. Mejor pelear, mejor enfadarse, mejor lo que sea que decirse una mentira marido y mujer. Porque cuando hay mentiras por un mugroso tequila ¿qué puedo pensar de ti? cuando te vas tres, cuatro días a Estados Unidos, a Francia, a Tailandia, a lo que sea. La mentira siempre es mala, siempre es mala. Entre marido y mujer es una tragedia. Dicho esto, segundo, el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo ha ido cambiando mucho. ¿Se acuerdan cuando la mujer ni estudiaba ni trabajaba? Esos tiempos ya pasaron. La mujer estudia y trabaja. Una mujer no se puede subir en moto por ningún motivo. Hoy vas a Italia ¿quién no tiene una moto? Los hombres de color no votan hasta hace 70 años en Estados Unidos. Ya votan todos. Hay cosas que pueden cambiar. Comer en la calle que falta de educación. Ya cambió. En México hay un puesto de tacos cada 100 metros y aquí de morcilla y de chorizo y de moronga y de no sé qué más. Jamones. Pasa el problema de comer en la calle. Hay cosas que cambian. Hay cosas que no cambian. Antes el aborto está mal. Menos mal, ya está bien. Menos mal, ya cambió. La eutanasia no. Ya se puede, ya se puede. No se preocupen. El adulterio estaba mal visto. Hoy se puede, nada más que no te cachen, que no te agarren, que no te descubren. Hazlo con educación. No la traigas a la casa. Váyanse a algún lugar. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Hay cosas que podían cambiar, evidentemente. No te pongas un bikini pero por ningún motivo. Ya, un bikini se puede, un bikini discreto. No de esos que caben en tu pastillero. Un bikini discreto, un short, sí. Pero todo lo demás que ha cambiado en el mundo es que ya se puede todo. Antes no se podía, hoy se puede todo. El mundo. Voy a tocar tres temas candentes. Cuando yo era niño había diez ideologías, exactamente igual que en el mundo griego. Materialismo, naturalismo, relativismo, hedonismo, todo. Diez ideologías. Pero había dos muy marcadas. Comunismo y materialismo salvaje. San Juan Pablo II las aborda en su encíclica Madre mía, se me olvidó ahorita el nombre, ¿cómo se llama ahí? Otra me acuerdo. Veridad espléndor, creo. ¿Saben por qué el comunismo en Rusia funciona? Muy sencillo. Es el país más grande del mundo. ¿Sabes lo que tiene Rusia en bosques? Oro, plata, bronce, hierro, madera, fauna, flora. Todo el gas del mundo, el petróleo y la electricidad. Ahora que hubo guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sabías tú que Ucrania es el granero de toda Europa? La pasta que se consume en Italia viene de Ucrania. Vino la guerra, se opusieron la Unión Europea contra Rusia y Putin cerró el gas de Europa y la electricidad. Me llaman compañeros míos, amigos de Alemania. Ángel, llevamos tres meses bañándonos con agua fría y viene el invierno. Ángel, ¿sabes a cuánto se nos fue la cuenta de la luz? En Rusia funciona el comunismo, vas, palacios, que no hicieron los comunistas, los hicieron los, los ares. Se pasaron, hicieron las cosas mal, sí, como en la revolución francesa, mal, abusaron. ¿Cómo es posible que dos reyes tengan dos mil empleados? El copero del rey, él no sé qué, es que es de risa. A lo que voy, mal, se pasaron. Pero, los comunistas no hicieron Moscú, ni San Petersburgo, ni mucho menos, lo hicieron los anteriores, estos vinieron a apropiarse, y sí, tienen estaciones de metro muy bonitas, tienen los palacios, pero tú haces lo que yo te diga, estudias donde yo te diga, lo que yo te diga, trabajas donde yo te diga, yo te doy la casa, ves los edificios de los comunistas, es que son espantosos, son horrorosos. En Roma hay uno, lo llaman el serpentone, un edificio enorme, creo que mide un kilómetro, largo, la cosa más espantosa que te puedas imaginar, esa era la ideología de ellos, pero a Rusia le va bien, porque es el país más grande del mundo, te cierra el petróleo, te cierra el gas, te cierra la luz, y se cobra lo que le dé la gana, vayan a Cuba, yo fui hace ocho años, para extranjeros, una genialidad, vete a los hoteles, Meliá, pero vete a La Habana a ver cómo viven los cubanos, yo fui a ver cómo viven los cubanos, fui a hacer misiones, cuatro matrimonios, yo y una monja, de entrada, nada más llegar a Cuba, apenas entré, dije, ya estoy en Cuba, salgo del aeropuerto, y llega un tipo y me dice, hermano, te pongo dos mujeres y una casa en la playa por 25 dólares todo el día, lo único que se me ocurrió decir fue, no, espérate, ahí viene mi vieja, y que sale la monjita, dos mujeres y una casa en la playa todo el día por 25 dólares, 23 euros, dos paquetes de McDonald's, ¿cuánto cuesta una mujer en Cuba? Un paquete de McDonald's, increíble, aquí también hay prostitución, sí, lo sé, no así, me veían en la calle y me decían, tres dólares, una persona en Cuba puede ganar diez dólares al mes, el día que me fui y me quedé viendo a los ojos a mi recamarera, le pregunté con los ojos, ¿tienes marido? ¿te puedo regalar todas mis cosas? Le dejé todo lo que llevaba de México, me salí de Cuba con mi ropa interior y mi cepillo de dientes, y se fue feliz, gracias, un día estaba yo en el restaurante, español, termino de comer y me di, llega el mesero y me dice, por favor hermano, sírvete más, yo no, gracias, ya terminé, por favor hermano, sírvete más, entendí lo que me estaba diciendo, voy al buffet, me pongo una montaña de jamón, de queso, de todo lo que pude, regreso a mi mesa, agarro un pedacito de jamón y lo dejo ya como basura, llega el tipo con una bolsa, tira todo a la basura y me dice, gracias hermano, hoy mis hijos comen proteínas, segunda, ideología, el materialismo salvaje, San Juan Pablo II también lo criticó, los obispos americanos se enfadaron, ¿cómo comparas el comunismo con el materialismo? a ver, espérame, el libre albedrío, la libertad, la democracia es buena, el materialismo salvaje, ¿y eso qué es? voy a poner una clínica aquí enfrente para hacer abortos, oye, la cantidad de niños que van a morir, no es mi problema, yo te ofrezco un servicio, estás embarazada y quieres quitarte el problema, yo te ofrezco un servicio, yo no voy a abortar, venga a abortar quien quiera, voy a poner aquí enfrente un table dance, un night club, oye, la cantidad de mujeres que van a perder ahí su dignidad y tal, yo te ofrezco un trabajo, yo no te estoy diciendo que tú tienes que venir a bailar y a desnudarte hoy en la noche, yo te ofrezco un trabajo, soy el dueño del local, ¿qué prefieres? ¿limpiar casas por mil euros al mes o ganarte 500 euros por noche bailando y metiéndote con algún cliente que se pare por ahí? materialismo salvaje, yo vendo droga, oye, y la cantidad de gente, los jóvenes que estás destrozando, yo no obligo a nadie, tengo la droga, la quieres, ven, yo te la doy, ¿qué es el materialismo salvaje? la persona me importa un pepino, familias, niños, bebés, adultos, ancianos, mujeres, hombres, lo que sea, importan un pepino, yo gano dinero, por supuesto que el papa Juan Pablo estalló contra todos esos, y dijo es más o menos lo mismo comunismo que el materialismo salvaje, ahorita, pero antes de pasar adelante, ¿sabes que el materialismo es diferente el americano del europeo? parece mentira, ¿qué es el materialismo americano? botoncitos, en América todo funciona con botones, ya más o menos también llegó aquí, pero lo inventaron ellos, todo es electrónico, todo es así, botoncitos, es desechable, ¿te acuerdas cuando eras chico cuánto te duraba un coche? 20 años, en Estados Unidos, 3 años, es viejísimo el coche, 3 años, las casas son de tabla roca, ya desbarátala y haz otra mejor, cambia la cocina, materialismo, ¿cuál es el materialismo europeo? Dios no existe, saquen a Dios de la constitución, saquenlo de los himnos, saquenlo del gobierno, saquenlo de los edificios, prohíbanlo en los gobiernos, saquen a Dios de todas partes, Dios no existe, curiosamente, Estados Unidos es el país más religioso del mundo, todo el mundo, oh my God, Jesus Christ, Dios por todas partes, en Estados Unidos hay una iglesia a cada 400 metros de la confesión que sea, está inundado de iglesias, después, viven la vida como les dé la gana, no creas que viven el católicis, no hombre, no que va, los cristianos hacen lo que les dé la gana, los mormones, son buenas personas, buenas personas, los testigos de Jehová de casa en casa, el otro día en México llegan unos testigos de Jehová a una casa, tan, tan, ¿quién es? los testigos de Jehová, ¿qué quieren? queremos platicar, ¿cuántos son? somos tres, platiquen entre ustedes, préstales una silla, ya está, Estados Unidos es el país más religioso del mundo, con su religión, con su religión, pero, ¿a qué voy con esto? es diferente el materialismo americano que el materialismo europeo, súmale el hedonismo, cuando el placer está por encima del deber, ¿por qué el aborto? ¿por qué la eutanasia? ¿por qué el divorcio? ¿por qué tantas cosas? porque primero el placer, después el deber, pero ahora vamos a la ideología de género, en una universidad, en una universidad, hablando del amor conyugal, al terminar, me levanta la mano un joven y me dice, padre, ¿usted qué opina de los homosexuales? yo le respondí, que son hijos de Dios, que Dios los ama como son, que no mando al infierno a nadie y menos a la cárcel, lo único que le pido a los papás y a la gente decente, díganles la verdad, ¿cuál verdad? las dos palabras que odian los lobbies gay, dos palabras, normal y natural, no pueden con ellas, si yo les dijera que vengo aquí con la Biblia en la mano, espérate, yo no soy católico, o sea, guárdate tu Biblia, yo no creo en Dios, guárdate tu Biblia, no, normal y natural, ¿sabes qué significa normal? según la Real Academia Española, cuando el 50% por lo menos, es normal en España comer paella, 99%, es normal en México comer tacos, 99.9999, es normal en México hablar cuatro lenguas, .00001%, es normal en Holanda, en Bélgica, hablar cinco lenguas, 85%, flamenco, francés, alemán, inglés, español, es normal, es normal, en España, en un coche, los adultos, 60%, 70%, no lo sé, es normal en México terminar la primaria, 67%, 67%, terminar la secundaria, 42%, terminar la prepa, 38%, es normal en México tener carrera, 29%, pero, ¿cómo si está la Ibero, la Náhuac, la Náhuac, el TEC, sí, para la gente, bien, vayanse a los pueblos de Misiones, quien tiene carrera, y así les podría decir, en España, es normal comer chorizo, 140%, hasta los que ya se murieron, siguen comiendo chorizo, los lobbies gay, nos quieren hacer creer, que la mitad de la humanidad, es homosexual, y por eso es normal, no, no los mando al infierno, no los mando a la cárcel, no los juzgo, no los nada, pero les tengo que decir la verdad, no es normal, ¿qué significa normal? conocen esa enfermedad, por la cual no puedo respirar, por la nariz, me tienen que hacer un hoyo aquí, traqueostomía, qué tragedia, pero te salvan la vida, te salvan la vida, respiro por aquí, otra enfermedad, no puedo comer por la boca, cáncer, todo esto, me tienen que hacer un hoyo aquí en el estómago, me ponen un antubito, y me alimentan directamente el estómago, qué tragedia, te apoyo, te pago la operación, yo te ayudo, no eres culpable de nada, tercera enfermedad, cáncer de colon y de recto, para afuera, todo, te ponen un tubito, hacer tus necesidades en una bolsita, qué tragedia, pero te salvan la vida, te salvan la vida, conozco a cinco personas así, y una me dijo un día, terminando la conferencia, padre, yo soy de esas, traigo aquí mi bolsita, y no se me acerque, porque está llena, quien te juzga, aquí hay algún médico, enfermera, algo que se le parezca, quien, tú, estoy diciendo la verdad, más o menos, pregunto, nota, quien te juzga, quien te acusa, pero no me pidas, que te diga, que es normal y natural, yo pensaba, que lo normal, era respirar por aquí, no por aquí, comer por aquí, no por aquí, hacer por donde te platiqué, no en la bolsita, no es natural, no es normal, se nos han subido encima, nos están dominando, nos quieren cambiar la cultura, han tomado hasta el arco iris, que era una cosa de Dios, para ser su bandera, se están metiendo con los niños, para cambiarlos desde chiquitos, si a mí un hombre me dice, tengo 18 años, soy hombre y me gustan los hombres, felicidades, que quieres que te diga, soy mujer, me gustan las mujeres, felicidades, pórtate bien, eres adulto, haz lo que te dé la gana, en México, nos han metido los libros, para quinto de primaria, 11 años, para explicarte, como se dice, las 10 de las 7 de la mañana, dos mujeres levantándose de la cama, en el dibujito, y dándose un beso, son las 7 de la mañana, mamá y mamá, se levantan de la cama, y no reaccionamos, imagínate, que hubiera aquí ahorita un bebé, y yo te pregunto, ¿qué es? no sabemos, no sabes, bájale el pañal, y yo te digo, no tengo que ir a hacer un curso, a la NASA, bájale el pañal, y yo te digo, si es niño o niña, nada más hay de dos, nada más hay de dos, increíble, el tiempo que estamos viviendo, el otro día, fui a una conferencia, de una psicóloga, le dijo a los adolescentes, jóvenes, niñas, no funcionan dos tornillos, no funcionan dos tuercas, tornillo con tuerca, hay hoyitos de entrada, y hoyitos de salida, como te lo explico, nos quieren cambiar la cultura, con todo lo que significa, miren, hace cinco años, fui a dar una charla, a Bourbon Street, mentira, fui a, ¿cómo se llama? donde está Bourbon Street, Charlotte, no, abajo, Estados Unidos, por ahí, no te me acuerdo, estaba yo con el matrimonio, que me invitó a dar la charla, y de pronto, el restaurante era todo de cristal, 12 del día, agosto, y veo venir a una mujer, en bikini, descalza, con unas chanclas, 12 del día, en la calle, en bikini, detrás de ella, un hombre, en bikini, detrás de ellos, otra en bikini, otro en bikini, pelos así, aretes, piercing, le pregunto al mesero, oiga, perdone, se adelantó el Halloween, o qué, me dice, padre, hoy es el Gay Pride, ¿dónde? en Bourbon Street, ¿dónde es eso? aquí a tres calles, le digo a la familia, con la que estaba, ¿sabe qué? perdón, pero esto tengo que ir a verlo, el desfile, le pedí a la señora, sus lentes, me quité el clergyman, me puse una gorra, pensé, no vaya a estar mi obispo, en la noche, viendo las noticias, o mi mamá, y a mí, ahí está, en el desfile, de Bourbon Street, estuve diez minutos así, de incógnito, lo que ves ahí, no se puede describir, la gente tirada en el suelo, vodka, hasta las cachas, medio encuerados, medio encueradas, trajeron a San Pablo, hecho ahí de cartón, y decía, no se engañen, los homosexuales, no heredarán el reino de los cielos, esto hay que interpretarlo, una persona homosexual, pero por supuesto, que puede llegar al cielo, pórtate bien, una persona heterosexual, al cielo, pórtate bien, yo puedo ser heterosexual, mujeriego, ladrón, sinvergüenza, adúltero, ah, pero soy heterosexual, homosexuales y heterosexuales, todos podrán llegar al cielo, a qué se refería San Pablo, a los que hacen de las suyas, a los que mandan a volar, todas las reglas, toda la moral, viven como les da la gana, los homosexuales, ya lo sabemos todos, son la comunidad, más promiscua del mundo, se suicidan muchísimos, etc., yo en mi parroquia, en Puebla, tengo dos homosexuales, yo una lesbiana, tipazos, tipazos, estudiaron, trabajan, pagan impuestos, buenas gentes, no faltan a misa, todas las tradiciones, corona de adviento, nacimientos, hacen misiones conmigo, los voy a mandar al infierno, al cielo con zapatos, tienen esa tendencia, igual que yo tengo otras, y tú tienes otras, controlalas, en cambio, lo queremos hacer, institucional, nunca confundan, homosexuales y lesbianas, con ideologías, estaba yo en una casa, con 10 matrimonios, dando una charla, y de pronto dice, un muchacho ahí de, que será, de 20 años, el amor entre un hombre, y una mujer, entre dos hombres, y entre dos mujeres, es exactamente lo mismo, no fastidies, amor conyugal, entre un hombre y una mujer, amor, muchos, amo mi perro, amo la música, amo la ciencia, amé a Juan Pablo II, amé a la madre Teresa, amé a mi padre, y era hombre, puedes amar a quien quieras, amor conyugal, un hombre y una mujer, el tío este no entendía, no entendía, a las 10 de la noche, le tuve que decir, mira, podemos discutir 3 horas, no vamos a llegar a nada, te pido un favor, yo me tengo que ir, mañana, tú dices que es lo mismo, hacerlo por delante, por detrás, por arriba, por abajo, por en medio, hombre, mujer, todo lo mismo, perfecto, mañana, le pones gasolina, a tu coche, por el tubo de escape, y después me platicas, a ver si enciende, qué pena tener que bajar a esto, no es natural, los lobbies, tienen esto metido acá, no pueden con ello, no pueden, pues bueno, el mundo, la carne, y terminamos con el demonio, qué decirles del demonio, así de fácil, así de fácil, el demonio, está detrás de ti, no te voltees, esa es tu suegra, yo estoy hablando de una noche, el demonio, está detrás de ti, si destroza tu matrimonio, si destroza mi sacerdocio, si destroza tu vida, qué maravilla, si rompe tu familia, si te separa de tus padres, no te imaginas lo que está haciendo el demonio, por acabar contigo, pero un día enciendo la tele, y me encuentro un programa de National Geographic, interesantísimo, un reportaje sobre las arañas, lo que aprendí ese día fue increíble, qué aprendí, las arañas, es el único animal prácticamente, que no es cazador, los peces cazan, el tiburón caza, el león caza, el lobo caza, la jirafa caza, hojas, el gusano caza, hojitas, la araña no, la araña pone una telaraña, y se sienta a esperar, a que caiga la víctima, ellas no cazan, ellas no cazan, tejen, ya que cayó, bajan, y se lo comen, si alguna vez has visto a una araña, que te hace, wow, no era araña, era un gato, y tú traías cuatro whiskeys encima, las arañas no son cazadoras, y la pregunta es esta, en tu cocina, enorme, está el pan, la fruta, desperdicios, el basurero, porque la telaraña pone su telaraña detrás de la estufa, y va ahí, y se mete el mosquito, el zancudo, la cochinilla, la cucaracha, lo que sea, en tu jardín, grande, el rosal de allá tiene telarañas, el mosquito tiene todo el jardín para volar, va ahí, se queda pegado a esa telaraña, porque, en una iglesia, enormes, la telaraña está allá arriba, en las cortinas, el mosco tiene toda la parroquia para volar, va ahí, se queda pegado allá arriba, explicación, toda araña tiene un veneno, con un olor que impregna en su telaraña, por lo cual el mosco, la cucaracha, la cochinilla, la mariposa, lo que sea, se siente atraído, sabes por qué los mosquitos se nos van al oído en la noche, algo tenemos aquí, un olor que los atrae, yo el otro día ya no podía más, me quité la cochinilla, y ya, pícame en el brazo, pícame, te lo regalo completo, déjame dormir, hay un olor, cuando yo comprendí eso, me quedé pensando, el demonio funciona igual, tiene un olor, un veneno, para cada uno de nosotros, lo que te tienta a ti, no me tienta a mí, lo que me tienta a mí, no te tienta a ti, a mí me han preguntado, usted entraría a un casino, no hombre, yo a un casino, no entré en toda mi vida, voy a entrar como cura, padre, usted se haría un tatuaje, yo no me tatué hasta los 18, me voy a tatuar ahorita, padre, usted, qué más me han preguntado, probaría la droga, no la probé jamás, yo nunca supe lo que era, ni la marihuana, la voy a probar ahora, ah no padre, es que usted es un santo, qué santo, ni qué historias, ni siquiera me tienta, ni siquiera me tienta, ustedes creen que hago yo todo día, todos los días, un esfuerzo enorme, por no drogarme, por no entrar a un casino, por no ir a un table dance, ni siquiera me tienta, tengo mis propias tentaciones, quiten esa cara, no se las voy a decir, están todos así, tú tienes las tuyas, yo tengo las mías, a veces inconfesables, hablo con un matrimonio precioso, todo el mundo dice, mire a estos dos padre, qué belleza, hablo con ellos, padre, estoy a punto de irme, con una señal, qué, tú, el presidente de familia, misionera, padre no puedo más, el demonio, tiene una tentación, un cebo, un veneno, un olor, para cada uno de nosotros, y por tanto, cómo termina esta charla, cómo combatir a la carne, dijimos soberbia, ira, lujuria, la envidia, humildad, generosidad, los dones del Espíritu Santo, y los frutos, sabiduría, paciencia, consejo, caridad, castidad, benignidad, generosidad, ahí les va, ven que les estoy dejando consejitos, métanse a Google, y pongan, dones del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo, te va a salir, copy paste, los pasas a Word, y te los imprimes, en una hoja de este tamaño, yo así los tengo en mi casa, fe, esperanza y amor, y después, dones y frutos, y lo pegué, en el espejo de mi baño, todos los días, salgo de bañarme, me visto, regreso a peinarme, y mientras me peino, que tardo como 15 minutos, mientras me seco el perro, mientras me hago así, voy leyendo, fe, esperanza, amor, paciencia, consejo, jovenidad, caridad, hasta que me los aprenda, de memoria, y lo convierto, en oración, al terminar, Dios mío, dame todo esto, es la única manera, de combatir, mi carne, segundo, combatir el mundo, fórmate, fórmate, ya está, y contra el demonio, oración, oración, orar, velar, vigilar, el espíritu está pronto, la carne es débil, el demonio, te quiere tirar, está buscando, por donde te agarra, dicho esto, lo dejamos así, y la siguiente, es a las que, seis y cuarto, nos vemos, seis y cuarto, en la capilla, para la exposición, y hablar de la pasión, de Cristo,